Hola a todos bienvenidos a recetas de casa lm y la receta de hoy es pastel salado una receta que lo tiene todo es fácil es rápida con cero complicación queréis ver cómo se ha preparado pues nos ponemos manos a la obra y como es una receta tan rápida ya comenzamos preparando nuestro molde vamos a preparar nuestro pastel en un molde de 22 centímetros como habéis visto yo ya he forrado la base del molde igual que la que estáis lo que estáis viendo ahora nada he pintado un poquito de mantequilla he forrado la base y luego he cortado dos tiras de papel de horno papel sulfurizado también conocido como papel enmantecado una tira la pego como lo habéis visto pero la segunda tira de papel voy a pintar sus dos puntas con mantequilla para que me sea mucho más fácil ahora el terminar de forrar mi molde una vez ya tengo las dos puntas pintadas ahora tan fácil como coger la tira de papel de horno colocarla alisar un poquito y que vaya bien a todos los lados llegamos al final alisamos y tan fácil como lo que estáis viendo veis queda un final perfecto pues una vez nuestro molde ya le tenemos forrado vamos a por el siguiente paso el siguiente paso que va a ser las patatas aquí tengo nueve patatas que ahora las vamos a pelar la vamos a pelar y luego las vamos a lavar una vez la patata ya la tenga pelada la voy a pesar para que os hagáis una idea de su peso una vez las patatas ya las tenemos limpias y peladas las he pesado y en total pesan un kilo 844 gramos ahora si vuestras patatas llegan a pesar un kilo 800 un kilo 900 hasta incluso dos kilos perfectamente podéis seguir con los pasos de la receta sin cambiar ningún ingrediente una vez la patata la tenemos limpia y pelada vamos a rayarla y la vamos a rayar por la parte gruesa del rallador y como estáis viendo ahí en la parte del final tengo un escurridor de verduras que perfectamente si no tenemos escurridor de verduras lo podemos cambiar por un colador por ejemplo porque necesitamos ahora un escurridor de verduras o colador porque vamos a ir añadiendo la patata para que suelte el agua o líquido que nosotros no necesitamos en esta receta entonces este mismo paso que estáis viendo ahora mismo de hacer lo vamos a estar haciendo hasta que hayamos rayado toda la patata una vez ya la tenemos toda rallada ahora que vamos a hacer así vamos a apretar y vamos a hacer presión para sacar ese agua y ese líquido que os comentaba que también en los comentarios me decís y me dais el consejo de que ese agua es muy buena para las plantas para la gastritis pues ya lo sabéis que si no añadís sal es perfecta para muchas cosas leeros los comentarios en otros pasteles que tengo y os van a dar muchas ideas ahora una vez la patata ya la tenemos bien escurrida a la misma vez que vamos a añadirla a un bol vamos a volver a repasar apretando bien la patata para que suelte todo su agua y ahora os voy a enseñar todo el líquido que ha soltado vamos añadiendo toda la patata apretando que salga todo su líquido y su agua y una vez este paso ya le tenemos mirad aparto el bol para que veáis todo lo que nos ha soltado el agua digo todo lo que nos ha soltado la patata y mirad todo lo que ha soltado veis pues este líquido no es necesario para esta receta entonces retiramos y ahora en el bol donde tenemos la patata vamos a añadir 70 gramos de harina de trigo común la de todo uso a continuación vamos a darle un toquecito de sabor con una cucharada de orégano y también con una cucharada de cebolla granulada también vamos a añadir una cucharada de ajo granulado y ahora en este momento como siempre os digo vamos a añadir sal y pimienta negra molida a nuestro gusto ahora en este momento por último vamos a añadir 250 gramos de queso rallado el queso que yo estoy utilizando en este momento es queso mozzarella porque quiero que luego el pastel quede jugosito por dentro ahora que queremos potenciar el sabor si utilizamos para este pastel un queso manchego iría ideal pero como siempre os digo vamos a utilizar el queso que a nosotros más nos guste mezclamos bien y una vez ya lo tenemos mezclado en el mismo bol donde yo tenía el queso voy a reservar un poquito de patata esta patata que reservamos es para luego finalizar nuestro pastel entonces vamos a calcular nada lo justo que luego nos cubra la base de arriba la parte de arriba de nuestro molde el molde que hayamos elegido reservamos este poquito y ahora en el bol grande donde tenemos toda la patata vamos a añadir el resto de los ingredientes y vamos a añadir 200 gramos de jamón serrano 200 gramos de jamón cocido aprovechamos lo que queda aquí en el bol y también vamos a añadir 200 gramos de bacon perfectamente que no os gusta el jamón serrano el jamón cocido el bacon lo podéis cambiar por cualquier otro ingrediente como por ejemplo por fiambre de pavo o por ejemplo incluso carne picada como por ejemplo puede ser carne picada de pollo de ternera nada de lo que más os guste si elegís carne picada no hace falta cocinarlo lo va le va a dar tiempo cocinarse en el horno entonces elegir lo que queráis pero tenéis que calcular 200 y 200 400 600 600 gramos de carne tendría que ser media digo una cebolla pequeña o media grande un pimiento rojo cortado también en trocitos pequeños los dos ingredientes y todos los ingredientes que añadamos van a ser cortados en trocitos pequeños para que luego no sea mucho más fácil el cortar nuestro pastel al final un pimiento verde y ahora vamos a mezclar nada un poquito mezclamos un poquito porque ahora a continuación tenemos que añadir dos huevos pero primero vamos a añadir uno vamos a mezclar bien para que ese huevo se reparta bien por todos los lados y una vez ya lo tenemos bien mezclado añadimos el segundo huevo añadimos el segundo huevo una vez hemos mezclado el primero y volvemos a repetir el mismo paso nada super fácil a que sí una vez ya lo tenemos todo bien mezclado que nos queda ir a por nuestro molde vamos a coger nuestro molde y del relleno que acabamos de preparar vamos a añadir aproximadamente así como la mitad más o menos porque porque luego cuando llevemos la mitad aproximadamente vamos a colocar nuestro pastel así haciendo un poquito de presión para que luego quede relleno por todos los lados y no nos quede ningún hueco ahí vamos colocando vamos haciendo un poquito de presión como estáis viendo en la imagen vamos alisando y ahora ya tan fácil como añadir el resto del relleno ahora está buenísimo este pastel es que es perfecto para cualquier ocasión día de diario fiesta celebración para las navidades como quien dice que las tenemos aquí ahora a la vuelta de la esquina nos viene ideal una vez hemos añadido todo el relleno vamos a colocarle así un poquito como estáis viendo para que quede bien relleno por todos los lados una vez ya lo tenemos colocado que vemos que ha llegado las paredes que por medio no está no hay ningún hueco ni nada volvemos a repetir el mismo paso vamos haciendo un poquito de presión lo vamos colocando y una vez ya lo tenemos bien colocado vamos a coger la patata que teníamos reservada pues ahora esta patata la vamos a ir añadiendo poquito a poco por encima de la base hasta cubrirla pero esta vez no le vamos a hacer presión la vamos a dejar así tal y como la vamos colocando porque así luego nos va a dar un final perfecto como si la estuviéramos decorando veis ahora solamente coloco pero no aplasto vamos colocando así como si estuviera rizado luego por encima el pastel y queda divino pues una vez ya lo tenemos colocado ahora que nos queda pues nada tan fácil como llevarlo al horno horno a 200 grados centígrados con calor arriba y abajo y el tiempo va a ser aproximadamente entre una hora y 15 minutos a una hora y media vamos a ir controlando ya que cada horno es un mundo mirad el nuestro en total ha estado una hora y 30 minutos ahora le vamos a quitar el aro para que veáis como queda y queda espectacular tengo un olorcito en la cocina que está diciendo el pastel cómeme ya le quito el aro me pongo el guante porque está quemando no lo siguiente tener mucho cuidado ahora al desmoldar que nos queméis quitamos con cuidado y luego ya tan fácil como quitar el papel de horno y mirad que maravilla por favor espectáculo puro ya os digo como antes perfecto celebración cumpleaños día del padre día de la madre y como no ahora que tenemos a la vuelta de la esquina las navidades os voy a enseñar cómo queda el corte por dentro pero ya os digo que es un bocado brutal cogemos una porción a ver esperar que yo creo no sé si lo he cortado bien voy a asegurarme si yo creo que sí o lo muestro y mirad que maravilla mirad un pastel cargado de sabor como os decía antes que no os gusta el bacon o no os gusta el jamón y lo queréis cambiar por otro ingrediente perfectamente lo podéis hacer mirad que maravilla con los ingredientes que os he dado combinan todos a la perfección y de ese de esa manera ya os digo yo que está para chuparse los dedos vamos a coger una porción para que veáis cómo queda a la hora de cogerlo y mirad que espectáculo no me digáis que no una receta que como habéis visto no tiene nada de complicación complicación cero ahora buenísima más del 10 una receta fácil y rápida que os recomiendo porque es que segurísimo que os va a encantar mmm buenísima ahora sí ya os dejo con la lista de ingredientes pero antes deciros que así la hemos presentado espero que os haya gustado os mando un beso muy grande a todos los no 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 Gracias por ver el video.